¡Salud, brindamos! No daría yo por retenerte No daría yo por que me quieras No daría yo por ser tu buena Lucho imposablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Lucho imposablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Ese pariñol loco me está matando La llama de tu amor Ese pariñol loco me está matando La llama de tu amor Me está quemando ¿Qué no daría yo por que me quieres? No daría yo por retenerte No daría yo por que me quieras No daría yo por ser tu buena Lucho imposablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Lucho imposablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Ese pariñol loco me está matando La llama de tu amor Me está quemando Ese pariñol loco me está matando La llama de tu amor Me está quemando Ese pariñol loco me está quemando Ese pariñol loco me está matando La llama de tu amor Me está quemando Corpeta marina Sigue el sabor y la cumbia De la zarazura musical Para todos ustedes Mi gente súper zaraza de Chiclayo Chiclayo Vamos ahí A seguir disfrutando estos éxitos Salud Pero con cerveza cristal Salud, salud La gente que sigue llegando Bienvenidos Bienvenidos a todo el mundo Bienvenidos a la gente de Chiclayo Bienvenidos Bienvenidos a participar Toma que toma Toma que toma A bailar y a gozar se ha dicho Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Ni del amor que te amas Ya no te acuerdas Sin grato Que por mi llorabas Para estar con tu amor que te amas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Sin grato Que por mi llorabas Para estar con tu amor Sin grato Sin grato que fue tu amor Sin grato que fue tu amor Sin grato que fue tu amor Sin grato que fuiste tu Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Sin grato Segundo custodio Todo vuelo Todo vuelo Todo vuelo Todo vuelo Fíjeme esa raza de Chiclayo Salud 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 Vamos a ir Ya no te acuerdas Ni del amor que te amas Ya no te acuerdas Sin grato Que por mi llorabas Para estar con tu amor Ya no te acuerdas Sin grato Que por mi llorabas Para estar con tu amor Ya no te acuerdas Ni cuando tu beses La paz Ya no te acuerdas Sin grato Que por mi llorabas Para estar con tu amor Ya no te acuerdas Sin grato Que por mi llorabas Para estar con tu amor Sin grato Que fue tu amor Sin grato Que fuiste tu Sin grato Que fue tu amor Sin grato Que fuiste tu Ya no te acuerdas Sin grato Que por mi llorabas Para estar con tu amor Ya no te acuerdas Sin grato Que por mi llorabas Para estar con tu amor Sin grato Sin grato Que fue tu amor Sin grato Que fuiste tu Sin grato Que fue tu amor Sin grato Que fuiste tu Ya no te acuerdas Sin grato Que por mi llorabas Para estar con tu amor Ya no te acuerdas Sin grato Que por mi llorabas Para estar con tu amor En tu amor Sin grato Que por mi llorabas Salud 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 mi llorabas